Hasta el año 2003, al igual que el sistema energético, las grandes obras del sistema de telecomunicaciones se desarrollaban exclusivamente para los grandes centros de consumo, con un claro objetivo de rentabilidad, sin tener absolutamente en cuenta la integración del país. Las zonas más alejadas, las zonas rurales y las más postergadas no tenían ninguna posibilidad de acceder a los servicios de televisión digital abierta, porque ni siquiera existía, de telefonía digital y muchísimo menos a la Internet. A esto se sumaba que el control del espacio radioeléctrico se encontraba privatizado desde el año 1997 a la empresa francesa Tales. Es decir, el Estado argentino no tenía el control del espacio radioeléctrico, por eso nosotros siempre hablamos de que hemos recuperado el éter para los argentinos, el espacio. Por ese espacio no sólo se transmitían señales de radio, de telefonía celular y de televisión, sino también las comunicaciones de las fuerzas de seguridad. Hoy hemos firmado, a raíz de la directiva de la señora Presidenta, un importante convenio con la Ministra Anilda Garré, y mucho menos la de aeronavegación. Todo lo realizado por esta gestión de gobierno le permitió recuperar al Estado Nacional el rol central de planificador de las políticas de Estado y de la estrategia de telecomunicaciones. A la recuperación de activos estratégicos y la creación de ARSAT, se suma la inversión de 8.000 millones de pesos que creó más de 50.000 puestos de trabajo en el sector, directos e indirectos. Los resultados están a la vista. Estamos construyendo 3 satélites geostacionarios propios para brindar servicios de telefonía, datos, internet, televisión, a toda la Argentina, desde la Antártida Argentina y para toda la América del Sur, evitando la dependencia de operadores internacionales. Argentina es el único país de la región que construye satélites geostacionarios y lanzará el primero el año próximo. Esto nos permite informar que la cobertura de la televisión digital terrestre al día de hoy es del 82% y que sumando las 25 estaciones en ejecución y las que se construirán durante el año 2013, en diciembre del año que viene, estaremos en el 96% que hemos comprometido a la señora Presidenta. Entregamos más de 1.100.000 decodificadores, considerando 4 personas por familia, hoy hay 5 millones de personas que tienen acceso a la televisión, 11.500 escuelas y 2.000 hogares rurales, permitiendo acceder a la televisión digital a más de 5 millones de argentinos. Hoy es un momento histórico para las telecomunicaciones. Librear la señal de telefonía celular que manejará en forma mayorista Arsat, cuyo plan de negocios hemos elaborado y estamos trabajando junto con todo el equipo de Alce y Kicillof, creo que está Augusto Costa por acá hoy, va realmente a marcar rumbo en la forma de interactuar, tal cual nos pidió la señora Presidenta, entre los inversores privados y un Estado que planifica. ¡Gracias!